Que estos contribuyentes a partir de que entró en vigencia la ley 10.782 que fue sancionada a fines de diciembre del año que pasó en nuestra provincia de Entre Ríos pero que tiene aplicación práctica a partir del mes de febrero estos contribuyentes que a nivel nacional están inscritos en el monotributo pasaron a integrar el padrón del régimen simplificado o monotributo unificado de ATER son ellos los que tienen el beneficio, las categorías más bajas, la categoría A y la B de no ingresar el importe mensual del mes de abril para el monotributo nacional, el monotributo de AFIP ellos tienen que seguir tributando el mismo importe mensual que lo venían haciendo anteriormente Bien, por otro lado los créditos, también pensados para monotributistas esto se hizo un anuncio a nivel nacional ¿qué deben saber, a qué deben estar atentos y cómo proceder? Vos te referís básicamente al último anuncio que fue un decreto que salió a principios de esta semana para créditos a tasa cero, es decir que el costo financiero lo asume directamente el Estado son créditos por supuesto a través del banco, ¿no es cierto? pero la AFIP es la que va a determinar si el contribuyente está en condiciones de acceder a ese beneficio para eso la semana que viene, a principio de la semana que viene va a estar disponible seguramente como comunica la AFIP las novedades a través de la ventanilla, domicilio fiscal electrónico hay que ingresar con cuide y clave fiscal y consultar si ese monotributista o autónomo porque esto también rige para los autónomos, es beneficiario de ese crédito que es a tasa cero como te decía y el desembolso va a ser en tres partes iguales y consecutivas y tiene por supuesto una serie de condiciones para acceder al mismo en el caso de los monotributistas el tope máximo es el 25% del ingreso de la categoría en la cual está encuadrado y tiene un tope máximo que aplica para los autónomos que es de hasta 150.000 pesos